Llega septiembre, fin del verano, pero en todo el Valle del Corneja y más concretamente en Piedraíta, es momento de sacar la ropa de gala del armario para honrar a la patrona, a la Virgen de la Vega. Nosotros desde la Ocho Babila hemos venido hasta este municipio porque queremos comprobar en primera persona cómo se divierten y cómo festejan estas fiestas. Sin duda el mes de septiembre es muy importante aquí en la localidad de Piedraíta porque festejan uno de los días más importantes del año para honrar a su patrona, la Virgen de la Vega. En unos minutos va a comenzar la celebración de la Santa Misa, pero nosotros vamos a aprovechar para hablar con su alcaldesa, Carmen Zafra. Muy buenos días. Buenos días, ¿qué tal estáis? Hoy es uno de los días más importantes para este municipio, pero ahora mismo, ¿cómo se encuentran todos los vecinos de aquí de Piedraíta? Imagino que muy contentos. Muy contentos, ya tenemos a la Virgen en Piedraíta y para los piedritenses es la fiesta más importante de todo el año. Mira que tenemos muchas, pero quizás la que con más devoción se celebra. Porque sin duda septiembre es sinónimo de la Virgen de la Vega, pero creo que no fue hasta ayer, hasta ese día previo, cuando la Virgen no ha llegado hasta aquí hasta Piedraíta desde su ermita. ¿Cuándo ha sido? ¿Cómo se ha vivido ese momento? Pues llega el anochecer del sábado. Es el momento más emotivo de los tres días de fiestas y es una pena que no hayáis podido ver porque viene gente única y exclusivamente a ver su vida a la Virgen. Ese camino, esa procesión, vamos a denominarlo así, ¿cuánto dura? ¿Quiénes llevan a la Virgen? ¿Cómo se vive aquí? Pues se vive con mucha intensidad. A la Virgen la suben desde la ermita, aparte de los cofrades, todas las personas que quieren acompañarla. Y una vez que llega la Alhamillo ya se incorpora el resto del pueblo para hacer la procesión. La procesión es larga porque luego los niños hacen un baile a ella en honor a la Virgen de la Vega y se tarda como unas dos horas, dos horas y media más o menos, igual que hoy. Porque después de la procesión bailan todos los niños a la Virgen otra vez. Carmen, la Virgen de la Vega no solamente es la patrona de aquí de Piedraíta, sino de toda la comarca. ¿Cuál es la devoción que podemos encontrar en esta zona de la provincia? Muchísimo, muchísima porque viene gente de Mesegar, de Santiago del Collado, de todas las partes. Incluso sé que Mesegar hay un día que celebra en la ermita una fiesta con ella. Vamos, que la Virgen de la Vega tiene que estar presente y no nos puede faltar. No, nunca. Porque, ¿cuál es un poco el programa que nos espera en esta jornada de domingo festiva? Pues hoy tendremos la Santa Misa y la procesión, luego descansaremos, después de los bailes descansaremos un poquito y esta noche toca la banda municipal de Piedraíta. Y mañana es el mismo sistema, lo mismo, sin bailes y por la tarde actúa la compañía Teatro Somoza. Pero a lo largo de estos días de fiesta hemos visto que han sido muchas las actividades especialmente culturales las que se han desarrollado. ¿Cuáles son? Porque creo que hay una muy especial que incluso ha celebrado su tercera edición. La tercera edición de Señoritas de Piedraíta. Cada día tiene más adeptos, este año se ha conocido por muchísima gente que a lo mejor no se había molestado en otras ocasiones en verla. Ha tenido mucha expectación, ha participado muchísima gente y yo espero que se siga consolidando. ¿Cuál ha sido la trama de este año? Este año iba relacionada con el pintor Sorolla y ahí también hicieron como una demostración de por qué se llaman Señoritas de Piedraíta. También hay una exposición de Aitana. Aitana es una persona del pueblo y ha estado muy bonito y muy entretenido. Alcaldesa, a mí me gusta mucho venir a Piedraíta porque hay dos cosas que quedan claras. Una es cómo viven sus trajes regionales que incluso podemos ver que van a ser muchas las mujeres que hoy también se lo van a poner y los bailes, las jotas, porque podemos decir que en este municipio la cultura, las raíces y las tradiciones se viven y se sienten a flor de piel. Sí, además hoy vais a ver a menos mujeres. Mañana que es el día, ¿cómo decirlo?, para el pueblo de más recogimiento, para nosotros, se suelen vestir las amas de casa, es cuando se ven a más personas mayores vestidas. Replique de campanas, por lo tanto es momento de ir a misa, pero ya lo último preguntarle, ¿qué es lo que le pedimos a la Virgen en este año 2023? Ante todo, salud. A las 12 en punto de la mañana, la iglesia de Santa María la Mayor se llena de vecinos y fieles para arropar a su patrona. Elegantes, porque la ocasión lo merece. En la Eucaristía oficiada por el párroco Luis Bustamante, no faltó el recuerdo para los que en este 2023 ya no pueden participar ni ser testigo de estas fiestas estivales. En el interior del templo, oraciones a su patrona, la Virgen de la Vega, en forma de canciones. Devoción y mucha fe, que se reflejaron también durante las peticiones. Devoción y mucha fe, que se reflejaron también durante las peticiones. El momento más emotivo se vivió al finalizar la misa, con el nombramiento de Sixto Gómez como miembro honorífico por su implicación. Su trayectoria tan significativa y su guardo a labor demostrada durante tantos años en beneficio de la mayordomía de la Virgen de la Vega, de la que llegó a ser vicepresidente. Yo he colaborado con la mayordomía todo aquello que he podido. Me voy a referir a dos o tres cositas rápidamente. Yo fui uno de los socios creadores de la adoración noturna, que ya hemos celebrado los 60 o 60 y tantos años. Yo fui uno de los socios creadores de la asociación dominical con ausencia de Pérez Vítelo. Estaba entonces aquí de Parco, don Santiago. Nos dimos cuenta todos de que no se podía llegar a todos los pueblos. Y entonces dijo, te lo hice para lograr contigo. Yo fui una de las seis personas que hicimos la asociación en un acto solemne que vino aquí, que era entonces obispo. El reloj del ayuntamiento marcaba la una y cuarto de la tarde cuando la Virgen de la Vega salía de la iglesia parroquial, bajo la atenta mirada de toda una plaza muy emocionada. Los gigantones, un año más, fueron los encargados de iniciar la procesión por las principales calles del municipio, junto a la dulzaina del Grupo Filigrana. Tras ellos, la tradición y la costumbre propias del baile regional. La Jota y el resonar de las castañuelas anunciaban su llegada. Todos ellos vestidos con los trajes propios. La banda municipal de música precedía el estandarte de la patrona de Piedraíta y todo el Valle del Corneja. A su paso son muchos los que aprovechan para pedirle salud. La imagen, como no puede ser de otra manera, se detiene en la Plaza del Carmen, para ver a las carmelitas descalzas del Monasterio del Amor Misericordioso y de la Madre de Dios. ¡Viva la Virgen de la Vega! ¡Viva! ¡Viva el Valle del Corneja! ¡Viva! ¡Viva la patrona! ¡Viva! 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 Pero la Virgen en su regreso se detiene en la Plaza del Consistorio, porque ella también quiere ser testigo del baile, de las jotas que pequeños y mayores cada vez llevan más en su sangre. ¡Viva la Virgen de la Valle del Corneja! ¡Gracias! 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 Entre baile y baile nosotros aprovechamos para conocer a los protagonistas de esta jornada y por supuesto no puede faltar la presidenta de la mayordomía de la Virgen de la Vega. ¡Muy buenos días! Buenos días, bienvenidos. Bueno, por fin ha llegado el fin de semana tan importante para esta localidad, para todo Piedraíta, pero también por supuesto para toda la comarca. ¿Cómo lo están viviendo ustedes? Hombre, pues nosotros te puedes imaginar, es nuestra fiesta grande, entonces lo vivimos con muchísima ilusión, con muchísima emoción, con muchísima devoción por la Virgen de la Vega y satisfechos de que haga tan buen tiempo, de que haya tanta gente, de que vengáis a vernos y encantados de estar celebrando estas fiestas, claro. Porque ¿cuál es la fe que se respira en esta localidad por la Virgen? Bueno, es muchísima, muchísima. No solamente la gente que tiene alguna vinculación con la Iglesia o que habitualmente se le ve como más protagonista en actos litúrgicos y tal, sino cualquier persona, o sea, es una devoción que nos han ido transmitiendo desde que éramos muy chiquitines, como podéis comprobar, porque aquí en los bailes los niños que empezaron bailando chiquitines ahora traen a sus hijos, con lo cual cada año somos un montón más. Entonces es muy importante, la verdad es que es una fecha fundamental. Venimos también de acompañarles de la celebración de la Santa Misa y hemos podido ver que la Iglesia estaba completamente llena, no cabía nadie más, podríamos decirlo así. Eso me imagino que también para ustedes es un sentimiento de orgullo, por supuesto también la Virgen que aquí nos acompaña, de sentirse tan respaldada y querida. Claro, bueno, tienes que tener en cuenta también que la Virgen de la Vega no es solo patrona de Piedraíta, sino de todo el Valle del Corneja. Entonces, bueno, pues anoche, supongo que no estaríais, pero anoche la bienvenida a la Virgen de la Vega es un acto especialmente importante. O sea, viene gente de toda la comarca para participar en esto, que es nuestra fiesta grande, ya te digo. Para nosotros es el momento más importante del pueblo, del año, en todo el año. ¿Cómo se preparan ustedes para la llegada de este fin de semana? Bueno, por una parte, bueno, se prepara la parte religiosa, que, bueno, un poco los encargados son los sacerdotes y la mayordomía, el ayuntamiento que organiza los actos más festivos y luego, pues como veis, bailes populares. O sea, aquí baila quien quiere y se hace unos ensayos a lo largo del mes de agosto. Entonces, quien quiere viene y baila. Unos lo haremos mejor, peor o regular, pero bueno, es una ofrenda popular y entonces está admitido todo el mundo, sin ningún tipo de problema. Me imagino que el trabajo de la mayordomía a lo largo de todo el año es muy intenso. Sí, porque aparte de estas fiestas, pues organizamos también la romería. Bueno, nos ocupamos de que la ermita esté mantenida, de ir haciendo las reformas pertinentes, de que la Virgen esté cambiada de ropa, se le cambian sus cosas, se le tiene, bueno, pues la ermita lo más limpia y lo más cuidada posible. Abrimos cuando podemos, porque todos trabajamos y la disponibilidad no es la que quisiéramos tener. Pero bueno, se va haciendo a lo largo de todo el año y luego se prepara la romería el lunes de Pentecostés. ¡Gracias! ¡Gracias! Pero por supuesto en estas fiestas no puede faltar la reina, las damas y el caballero son días muy intensos para ellos porque tienen que estar en todos los actos y celebraciones. ¡Muy buenos días! ¡Buenos días! Bueno, eres la reina de las fiestas de este año. Lo primero es preguntarte tu nombre. Me llamo Elena. Bueno, Elena, toca ya. ¿Cómo lo estás pasando y para ti qué supones ser la reina de las fiestas de este año? Bueno, para mí es un orgullo enorme ya que es mi pueblo de toda la vida y para mí la Virgen de la Vega es la patrona y la que representa a todo el pueblo. O sea, es un orgullo muy grande. Bueno, te comunicaron que ibas a ser la reina. ¿Cómo te sentiste? Pues muy feliz porque fue además elección de los quintos, o sea, me sentí muy feliz. Pero contadnos también cuál es el papel que vosotros tenéis que desempeñar a lo largo de estas fiestas. ¿Dónde tenéis que estar presente? En todo lo que se hace tenemos que estar. Estuvimos ayer en la procesión y hoy en misa y bueno, ahora vamos a comer con el ayuntamiento también. ¿Para ti qué supones ser dama? También un orgullo. Yo en piedraíta siempre y pues nada, también un orgullo. Otra figura importante que encontramos es la de caballero porque por supuesto la representación masculina también la tenemos que tener. Cuéntanos cómo está siendo tu experiencia. Pues está siendo una experiencia muy buena. La verdad que haber sido elegido caballero, yo que vivo aquí en este pueblo, es un orgullo sobre todo porque las fiestas de este pueblo para mí son lo mejor y sobre todo la Virgen. Y entre baile y baile también tenemos que aprovechar para buscar una sombrita y descansar. Pero no nos olvidemos que estas fiestas también las disfrutan mucho los vecinos de Piedraíta. Muy buenos días. Buenos días. Cuéntenme, ¿usted es de aquí de Piedraíta? Sí. ¿Y cómo vive? Pero vivo en Madrid, pero vengo para las fiestas. Hombre, por supuesto. Es que las fiestas uno no se las puede perder independientemente de donde viva. La subida de la Virgen no hay que perderla. ¿Cómo vive usted en las fiestas? Muy bien, me encanta. Es lo que más me gusta. ¿Y qué es lo que más le gusta dentro de las fiestas? La subida de la Virgen. ¿Por qué? Es muy emocionante. ¿Y usted, qué es lo que más le gusta de estas fiestas? Yo, la misa y la procesión. Es lo que más me gusta. Y la gente tan humilde y tan bailadora. La subida de la Virgen. El baile es muy importante en estas fiestas aquí en Piedraíta, como acabamos de comprobarlo. Desde muy pequeños ensayan para la llegada de este gran día. Pero bueno, ¿qué es lo que hemos podido ver en esta maravillosa plaza? Porque no nos ha faltado ni ganas ni ánimo para mover esos pies. Pues no, la verdad es que el entusiasmo que ponemos la gente de Piedraíta es impresionante. Nos mueve mucho la devoción a la Virgen de la Vega y yo creo que se hace por eso y por el amor a las tradiciones. Para quien no lo conozca en profundidad, vamos a desgranar el traje típico. Porque, ¿de qué se compone? ¿Qué es lo que lleva puesto? Vamos a ver, de pies a cabeza. Empezamos por los pies. Las zapatillas, en este caso, no son las típicas. ¿Por qué? Porque hemos hecho una pequeña adaptación para poder bailar cómodos. Lo que se llevan son unos zapatos de piel. Bueno, ayer para recibir a la Virgen nos los ponemos, pero hoy ya nos negamos a estar con los tacones. Después se llevan unas medias. Estas son típicas. También son típicas de aquí, las de garbanzo. Pero la que no lleva garbanzo es mucho más típica de la zona. Después llevo el pololo. Bueno, os podría decir que hasta abierto por abajo, porque las señoras antes ni siquiera se los bajaban. También, ¿no? La en agua. Y para que dé más volumen, que esto es muy importante, se suele poner un manteo bajero, que es un manteo más rústico, sin tanto adorno. En este caso, con unas cintas. Además, ni siquiera de terciopelo. En este caso, son simples. Y después va el manteo cimero, que se llama. Pues bueno, aquí picado. En este caso, los hay también con otro tipo de adornos, que no son picados. Pero bueno, en este caso, el más típico es este. Después va el mandil o delantal. La faltriquera, que suelen ser, pues, hechas de muchas formas. Bordadas, de todo tipo de diseños pueden tener. Faltriquera, que es el bolsito, claro. Después, por debajo, llevamos... Se suelen poner debajo, pues, una camisolita, una cosa así. El jubón. Esta, en concreto, tampoco es antigua. Es una hecha en esta época, siempre intentando respetar un poco lo antiguo. Entonces, con una antigua que teníamos, hicimos este jubón. Y después se pone el pañuelo o mantón, tipiquísimo de la zona, ¿no? El mantón de Manila. En este caso, es uno antiquísimo, de lana de merino, que estaba bordado en negro y que yo resalté encima en color. Me lo bordaron unas bordadoras buenas, tradicionales, para que le diera más viveza y más color. Y después, en el pelo, el peinado es muy, muy especial. El peinado tiene los dos rodetes típicos, que parece que siempre tendemos a pensar que son de la zona de Valencia, pero no es así. Sí, es también, evidentemente, pero tienen sus diferencias. Y luego, el moño de atrás se llama picaporte. Las señoras se lo trenzaban con cinco tiras, con una trenza de cinco hebras, de cinco hilos, y lo doblaban, se lo hacían incluso ellas solas, con mucha práctica. Y después van los adornos, las horquillas, los horquillones, y todo esto que le da más estilo festivo de fiesta. Y luego las joyas, también son muy importantes las joyas. Se ponían en las ocasiones, claro, y principalmente para eso, para recibir a la Virgen. Entonces, esto se llama aderezo, son los aderezos que se ponen encima de los pañuelos, tipo, además, broche para sujetar, aprovechamos para las dos cosas, y los pendientes, que pueden ir o no a fuego. Finaliza el baile, pero no la diversión, porque ahora ha llegado el momento de recargar energías, tomando un aperitivo, y sobre todo aprovechando para estar en familia, porque ese es el fin último de estas fiestas patronales, aquí en Piedraíta. Estar con los nuestros, pero sobre todo, pasándolo muy, pero que muy bien. Ha sido un placer. Nos vemos en las próximas fiestas. ¡Gracias!